Baila, goza Y este es el regreso de la filosofía que pierdes Y en el famoso ingreso hasta que Gregorio se capenca Publicidades Truppy y todos los chicos fantásticos Este es el ritmo de los sonideros, lo bailan en Puebla Lo dicen los chavos, lo dicen los chavos, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila, goza Baila, goza Y la rica Churis rosas y los artites Y los diablos del sabor Esa Miguel Papá Baila 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 A Young Queens El famoso fantasma Y sus dos amores Guato y Virabi Este es el ritmo de los sonideros, lo bailan en Puebla Lo dicen los chavos, lo dicen los chavos, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila, goza Baila, goza Baila, goza Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Grupo, grupa, infeliz Este es el ritmo de los sonideros, lo bailan en Puebla Lo dicen los chavos, lo dicen los chavos, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila, goza, baila, goza